Seis minutos pasan de las seis de la mañana y como es viernes la carga vehicular también aumenta. Señores, se ha registrado un accidente de tránsito sobre la 19 calle en la zona 1. Y en ese punto se encuentra Jorge Navarrijo, quien informa a través de la unidad móvil. Jorge, adelante para ampliarnos la información. Así es, estimados amigos, seguimos llevándoles importante información en este momento con el equipo de la unidad móvil. En este momento mostrándole a las dos mujeres que están recibiendo atención por parte de elementos bomberiles. Cuerpos de socorro fueron alertados de un accidente ocurrido en la 19 calle de avenida Centroamérica. Esto en la zona 3, dos vehículos colisionaron. Aparentemente uno de ellos se pasó un semáforo en rojo y esto provocó la colisión vehicular bastante aparatosa. Dos mujeres resultaron heridas y en este momento están recibiendo atención. Por su parte, los otros tripulantes del otro vehículo igualmente también están recibiendo atención debido a este accidente. En este momento mostrándoles los daños ocurridos, los daños materiales. Uno de los vehículos color corinto completamente destruido y un pick-up que en este momento se encuentra volteado. Se espera que en breve se pueda remover estos vehículos. Sin embargo, tendrán que venir autoridades a deducir responsabilidades, especialmente en este accidente. Por favor, si nos puede comentar acerca de las personas que resultaron lastimadas. Sí, tenemos cinco personas heridas. Están un poquito estables, sí necesitan su traslado porque están demasiado lastimados. Vamos a ver el procedimiento y a ver si a dónde las trasladamos. Si ya las informamos de a dónde las trasladamos. Bueno, gracias. Son cinco personas que resultan gravemente lesionadas en esta mañana, en esta colisión vehicular. Aparentemente, según lo que se comenta, una de las personas resulta pasándose un semáforo en rojo. ¿Está lastimado a mí? Un poco. Un solo brazo, gracias a Dios. Lo primero que hice fue agarrarme la cabeza. ¿Qué fue lo que sucedió? Como le digo, que nosotros veníamos, ¿verdad? Pues estaba en verde y el otro se pasó de largo a una velocidad muy rápido que ya no puedo ni frenar a nadie de los dos. Pero como estaba en verde, nosotros veníamos normal. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Una de las personas que ha resultado afectada en esta colisión vehicular. Igualmente, un semáforo fue derribado en este punto, pues que es bastante comercial. Debo comentarles, sin embargo, pues estas personas, según nos comentan, se dirigían a su trabajo en esta mañana. Bueno, parte de los daños también incluye un teléfono público. Es lo que podemos apreciar en esta escena y que desde luego estamos compartiendo a través de estas imágenes que mi compañero Héctor García se encuentra realizando. Esa información que tenemos a esta hora de la mañana. Nosotros regresamos allá con ustedes en ese principio.